El campo está lleno de caballos, me voy para allá, señor Ignacio Basteiro. Gracias Natalia Valverde, junto a un coro de cencerros quedan en la grata animación del señor Alberto Smith, payador y animador, y el payador de San Cristóbal, Santa Fe, Fedrin Sabuide. Mi nombre es Alberto Smith, soy de Santa Teresita y hoy parece que palpita la patria dentro de mí. Ahora va a latir aquí el campo de jineteada, porque para mí no hay más nada mejor que el sonido a fierro en donde canta el cencerro el paso de una entablada. Cencerro, llego a madrina, que cuando mueve parece de acá arriba, de que fuese un paisaje que camina. Domador, de mi Argentina por vos me saco el sombrero, que no hay en el mundo entero otro oficio como el tuyo, ni algo que dé más orgullo que tu pasión. ¡Tropillero! ¡Tropillero! De pie Jesús María, nos enseñaron esas 20 cooperadoras, nos han enseñado en cada una de las escuelas, desde los jardines ya, la insignia patria, la bandera argentina, la más bonita del mundo, se recibe de pie y Jesús María tiene que seguir escribiendo historia, precursores del buen trato, del buen trato en las buenas prácticas animal, en este año en el que el folclore es ley, que bien nos va a hacer como el país, arriba, de pie, de pie Jesús María recibe, José Citrino porta la bandera argentina, detrás de él se va a ir el Nicobaldo con la distinción de este festival. Porque hay un pueblo de pie que a su palabra se nanca, es esa celeste y blanca que en esta noche encontré, a don Besone no halle mi amigo, santafesino, Nicobaldo yo me inclino, junto a la gente que escucha, y tantos años de lucha, querido José Citrino. Anda escoltando Gerardo Besone, por ahí va, con la bandera de la provincia de Buenos Aires, Ezequiel Aval, con la de Córdoba, Facundo Goicochea, anda con la bandera de la Pampa, querido Pedro, el ruso Guinness. Bienvenido al día Caliba, contento y aquí llegó, porque en la Pampa yo digo déjeme que lo reciba, y hay una bandera altiva de Santa Fe, a la que quiero, por eso con gran esmero, de Julio Miño el maestro, su canto es un padre nuestro que reza el pueblo costero. La bandera de San Juan es portada por Eduardo Aribe, la de Entre Ríos, Germán Poggi, San Luis viene con la de Nazareno Cabrera y la de su pueblo natal, la de Santa Fe, con Joaquín López Pedro. Muy bienvenido Joaquín, del suelo del brigadier, saludando es un palacer desde el principio hasta el fin. Vamos a darle pa' adelante, haciendo zumbar la armada, extraordinaria presencia, las tropillas entabladas. Haciendo punta en el desfile, la rubia morena, el rubia al viento como siempre, que una de las noches ganara, para recibir la presencia de Florencia Grubiat, llega de seis a Florencia, bienvenida, buenas noches, en nombre de la mujer argentina, el hacedor, el que entropilló, valga la redundancia a todos estos tropilleros, uno de los grandes ideólogos de las noches, de las tropillas entabladas, querido Daniel Pérez de La Posada, buenas noches, bienvenido. Claro que es muy bienvenido, si me habla de la posada, de tropillas entabladas, es un hombre conocido, y ante todo amor y querido, por eso es que alzo mi mano. En el cielo también recordarlo, quiero, sobre ese mismo sendero, un abrazo espiritual, por el recuerdo inmortal de aquel doctor Olivero. Sí señor, por ahí pasó Eduardo Romero, delante de nosotros, anda el bachiche González, por allá de los pagos, cerquitos de Standí, por aquel lugar se vino un montón, un puñado de paisanos, están representadas por aquí, las provincias, siete provincias de mi país, está la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba, La Pampa, San Juan, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, estamos de fiesta en Jesús María, primera jornada de las entabladas, bienvenidos a esta historia de pelajes y entables. Si era la imagen más pura, decencia tradicionales, nombró al bachicha González de mirada franca, y pura, un pedazo de llanura, que llegó a la serranía, y el bocado comba aquí a lo acto de los paladares, y desde Benito Juárez se llegó a Jesús María. De Gualeguay, Entre Ríos se vino, el Vasco Izaguirre está frente a nosotros con los oberos negros, anda, el lunar tiene un obero colorado, y la madrina es obera también, ahí está, el paisano Izaguirre que se vino, el Gualeguay llovió. Este sí es un vasco criollo, toda su estampa me trae, lo habré observado por ahí, por eso vaya un mensaje, trae en sus pingos un paisaje precioso de Gualeguay. Qué historia de los criollos, don Emilio Solanet, cuánto trabajo en todo esto, está metiéndose en este ruedo, cada una de las circunstancias, donde vamos a empezar a acomodar para que podamos poner las lonas, muchachos, la gente de trabajo por favor, y acomodarse para el entrevero. Vamos a comenzar a hacer unos trabajos en redondilla, para ver esa mestura, ese colorido que Jesús María tiene, y que propone cada noche, en cada uno de los festivales, se vistió el campo de fiesta. Señoras y señores, esta es la historia, como va Don Acosta, 70 y tantos de años, se vino con los moros de tiro, va a haber un rato para ver la noche de hoy, Pedro. Se ve que están bien comidos, deje que un verso dedique, y en este lugar lo ubique, por supuesto, y en tablado, como siempre bien monta o acosta el querido Enrique. Es noche, Jesús María, entre llanuras y cerros, por eso hermano no le erro, simplemente conmovido, se hace concierto, un sonido de bajos y se encerró. Y vamos a empezar los movimientos, atentos los tropilleros, los vamos a convidar para que vibre Jesús María, en esos movimientos que vamos a trabajar en redondilla, hay que hacerle unos tiros también, de esos que le gustan a mi amigo, el Adolfo Gaboto, anda Adolfo acá en el Fredio, ¿dónde andarás Alfredo Flores? ¿Por dónde andarán los tropilleros de mi país? Gracias, en nombre de los millones de argentinos, que no pudieron llegar al festival, y que la TV pública y que Canal 10 le atraca a sus obares, en todo el equipo, quiero dejar un gran abrazo a mi amigo Adrián Bérgamo y llegar a cada rincón del país con tu copla, Pedro. Quiero llegar a la valle, en el momento preciso, ya que Hulberto a usted lo quiso que le deje ese detalle, y que Adolfo no le falle, claro entonces y lo abarajo, entre bronce y trabajo, en medio del alboroto, si sabrá el Lolfo Gaboto cómo se hace este trabajo. Vamos a aplaudir Jesús María estos movimientos de tropillas, está todo a los espectáculos, centrados en este lugar, pero a las noches de las tropillas entabladas, se traen la particularidad del hombre de campo, ese que sacrifica enteramente y propiamente, no solo su capital, sino también su andar, todo tiene que ver con estas cosas, señoras y señores, no se aparta, no se aparta del sendero, sea de 7 o de 12, que el caballo reconoce el grito del tropillero, cuando empieza el entrevero, el paso del animal, retumba de forma tal que el campo toma un sonido que se parece al latido del pecho del festival. Eso es espontáneamente el más bendito legado que viene desde el pasado y se refleja al presente, el gauchaje, el exponente, como me decía Alberto, donde el gaucho se hizo experto, sin más peones que sus perros, ni más corral que el cencerro pa' pelearlo a campo abierto. Hay otro trabajo que también tiene distinto y es la gente que está armando los corrales porque hay que disponer ese predio en un ratito para ir metiendo en el encierre y esa clásica suelta que tanto nos enamora, que nos embeleza a los argentinos y al mundo también, a través de las redes sociales, les saludamos a todos porque la comunicación tiene un rol tan pero tan importante y vaya si importante es el predio de este festival para decirle al mundo, esto es patria, esto es Argentina, esta es la esencia de mi país. Hay que presentar batalla, el sentimiento amadrino, para que mire el que vino allí, tal vez la pantalla, muestre esto que aquí se ensaya, noble nativo y genuino, yo remerente me inclino y arranco de lo profundo y poder mostrarle al mundo lo que es el gaucho argentino. Se van a ir metiendo, de a poco ya van a ir abriendo un lugar en donde se van a ir metiendo y hay que sacar las madrinas, pero para eso, a la par, de manera paralela, les vamos a contar una historia que tiene que ver con dos etapas de la vida, con los dos géneros también. Tengo un ratito para aquello, tropilla, las tropillas entabladas son pa' lujo, pa' trabajo, de argentinidad, un gajo destreza en la paisanada, que sabe de campereadas aquel que temprano en silla y echa a andar por la gramilla pa' galopear varias leguas, se sabe bien que es la yegua, la llave de la tropilla. Silvio Escrimaglia, mi hermano, lo solo vi pasar aquí enfrente y en vos saludo a la gente de todo el pueblo pampeano, quiero estrecharte una mano, auchazo como ninguno, en el momento oportuno porque es de palabra dada y parecía una bandada de torcas a los lobonos. Se va tragando el corral a todas las tropillas entabladas y en un ratito empezará a parir las madrinas, va a quedar a costa afuera, a la costa que desee, Florencia, la vamos a citar por el centro de campo mientras vamos sacando las madrinas. Dije la llave y detallo porque a campo y sin corral es acceso primo y homeado para llegar a los caballos, patrona sobre los playos sin mansedumbre o derroche y pa' que no se zancoche y otras condiciones, runa será agarrada con luna, que es bueno entablar de noche. Oscuro aspira el honor de la palma, de la mano y reconoce al paisano que oficia de domador a paciencia y a rigor obediente y altanera de clina y de cola entera y pa' elegir la cortada dicen que de la manada siempre es mejor la puntera, Pedro. Son lindas esas verdades enaltece los valores celeste y blanco valores me dejaba en el mensaje Alberto en un homenaje pa' los gauchos domadores. Voy a hablar del hombre y de la mujer diferentes etapas de la vida. Allá anda cariñosamente te voy a decir abuelo, querido Acosta, el paisano que llegó porque hace setenta y tantos de años anda trabajando para la misma firma sin tener ningún tipo de revés y aquí llegó al festival para cumplir también con la firma, con su gente y por sobre todo las cosas digo con su corazón. Le quiero saludar a la mujer argentina el año pasado nos hizo emocionar en este lugar Florencia, ganó uno de las noches, después el tiempo nos trajo el calendario y en esa vuelta del calendario nos encontramos en la posada en Bransen hace poquitos días llegó el abuelo don Horacio Surlandi con esa tropilla de tiro se la presentó de bozal y de cabresto le puso el cabresto en la mano y Horacio Surlandi le dijo Florencia esta tropilla es tuya. Enrique Acosta lo veo con más de setenta abriles y si habrá gastado mandiles entre apartes y rodeo la vida es un escareceo por eso es leal y le puso mi mano a este excelente paisano de chico se hizo al trabajo en aquellos campos bajos que van de pila Belgrano al abuelo el aplauso al abuelo me lo aplaude el Enrique Fuerte arriba Jesús María aplaudanme fuerte a este paisano que sigue sembrando las cosas nuestras y en ese espejo quizá como en el de Horacio Surlandi se anda mirando Florencia esta joven mujer argentina Argentina aplaude Jesús María disfruta y usted a través de la TV pública está dentro del festival por esa mujer rural patrona de la existencia la presencia de Florencia hace la noche especial la aplaude este festival por eso la nombro acá con toda sinceridad fíjese que maravilla ahí va madrina y tropilla y en honor a la igualdad si señor está agarrando ahí don Enrique se le quedó en el centro del campo y las cosas cuando están a palabra puesta guarda que no es lo mismo que estar allá en el potrero porque hay un público expectante porque hay que cumplir con la consigna lo propio ha hecho se acercó a sus animales cada uno de ellos Florencia Enrique en este momento como quizá a la tardecita queriendo dejar alguno para cambiar un fresco sobre el mediodía ahí anda Enrique dando algunas muestras vamos a meter en el corral a los tobianos de Florencia vamos a meter en el corral a los moros de Enrique retiramos las madrinas y preparate país preparate porque se viene ese momento que todos esperamos a preparar esos corazones que laten fuerte Pedro Saludo a aquel gaucho criollo que ya le cayó en el rumo este pensamiento asomo con natural desarrollo Don Acosta va a mi apoyo en una forma paisana su presencia se enganana porque le tocó cambiar por si debe alivianar otro muro pa' mañana tropilla antigua entablada que en otros tiempos lejanos alopeaste todo el llano de la pampa desolada dio alegre su llegada en cualquier tiempo que fuera y en la madrina puntera el cencerro hecho tañido dejó el paisaje prendido en una nota campera señoras y señores ahí va a entrar a los movimientos Daniel Pérez a misturar todos esos animales en que les va a quedar una amalgama de colores y luego será ese momento en el que damos suelta y esperan cada uno de los tropilleros a los aijaus con sus madrinas de tiro cabresteadora sobrada del bozano la collera nunca atada la sidera para eso fue cabrestiada al patrón acerenciada de mañarla con pañuelo para su flete recelo y esta se debe quedar si el cabresto va a soltar como clavada en el suelo virgen del lomo va a estar que todo al hombre responda así es que va a agarrar en rondas y los hace formar a campo debe parar diariamente y de rutina es la cultura argentina parte de las tradiciones esa y otras condiciones debe reunir la madrina les voy a cambiar el tiempo musical porque eso merece quizás ya ir poniendo en ritmo a la gente poner en tema a la gente anda Tomás y anda Agustín un clásico de Jesús María el litoral esa es la música que realmente nos lleva nos viaja hacia por qué no decir entre ríos nos viaja hacia corriente esto suena en vivo en Jesús María anda Daniel Pérez en la mestura en ese trabajo en que le pide exactamente lo contrario en que la tropilla entablada tiene en debe amadrinarlos a todos esto tiene que ver con perderlos un poco y en esa picardía está el tropillero para abarajarlos en cuanto pueda y traerlos de vuelta Bascual Picay y Nico Baldo son los jurados atento porque se va se va se va preparame el zapucay país preparame el zapucay a ver Jesús María contamos uno dos y nos vamos tres ¡viva la patria! propilla antigua entablada donde lucieron airosos los pelajes más hermosos de una época pasada en divinas pinceladas ainos moros y costados overos vallos rosados galopeando en el desierto prefirieron caerse muertos antes de aflojar cansados se fueron se fueron los tropilleros a buscar cada uno a los aijaus señoras y señores ahí estamos hay que juntar todo hay que traer la madrina con los aijaus se va a parar en la puerta por ahí el Pascual Picay y Nico Baldo son los jurados te cuento país el ganador de la noche de hoy del encierre tiene como premio la confirmación para 2021 Jesús María la quincuagésima sexta edición del festival el ganador del primer premio el segundo premio los cita en febrero Nueva Galia la fiesta del Caldén ya te contamos estas son las emociones se vinieron de abalanzo algunos criollos en manso y hay otros en redobones un idioma de acordeones en esta noche encontré enalteciendo esa fecada paisaje que no erró y al compás de esos encerros se baila este chamamé compañero ahí viene Daniel Pérez cerquita con los vallos lo veo que está queriendo como apuntar por allá abajo Isaguirre vamos a ver qué pasa Acosta con los moros está como queriendo también alumbrar a la tranquera allá más abierta la vía Florencia medio cerca del ingreso pero los moros están medio amontonadores por acá capaz que le faltó alguno se volvió recién Aguirre amigos del país que están en sus hogares salud salud abrazo a mi partido de la costa natal abrazo a todas a todos y cada uno de los pueblos de la región de todo este sudeste de la provincia de Buenos Aires se metió se metió Florencia se metió tiene que tener los bellas que no le falte puede traer alguno de más atención porque Florencia se metió en el predio Florencia tiene que contar 10 me le cuenta 10 Pascual me le cuenta 10 Nico veo que hay otro paisano que casi en la puerta del corral la ven Fernando Vener que estaba ahí cerquita para meterse también a la madrina y a buscar espero en la seña voy a esperar al curado por ahí anda Nico por ahí anda por ahí anda Pascual se metieron unos overos también contamos 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 ya te contamos país estamos para clasificar vamos Juancho vamos Juancho están cerca atención que está bien los de Gruviat están bien los de Florencia ganadora de la noche Florencia Gruviat de Ezeiza la ganadora con los Tobianos el aplauso para la mujer argentina ¿cuál es el overo? si está bien el overo a ver si está bien para el segundo me dicen Sergio Gruviat veniste Sergio preparamos la despedida que lindo tiempo nos presta el país ¿están bien los overos? el segundo premio está bien ¿quiénes son los overos del segundo? ¿es Leandro Besone? Leandro Besone de Ramona Santa Fe segundo premio a ver cómo aplaude Jesús María arriba, arriba, arriba emprendemos la retirada para volver mañana si Dios quiere lo aplaudo a Leandro Besone el que vino el que vino de Ramona al ruido de las caronas y con esos redomones son mis nativas regiones por eso lo nombraré con mi guitarra de pie y al mirar esos overos me recuerda a los esteros del norte de Santa Fe se apagará un sapucay yo llegaré a la campaña aquel pago de la araña del departamento les doy mi verso por ahí en una forma paisana cuando la emoción se gana entre Cencerro y Badajo con la gente del trabajo le decimos hasta mañana Alberto nos vamos despidiendo Jesús María la noche y el túnel se va tragando a todas las tropillas que nos brindaron este rato de emoción aquí en este lugar señoras y señores mañana habrá de acontecer con diferente rutina pero esta similitud de las cosas nuestras celebramos cada encuentro con ustedes celebramos cada encuentro con el país todos ven cuando pasás vistiendo el campo de fiesta pero cuántas horas puestas de paciencia van detrás desde que los agarrás en el campo ya sabés que habrá un trabajo después ardo largo y oportuno si ya es difícil con uno lo que debe ser con diez gracias a los tropilleros realmente espectaculares de poderlo así pintar sobre un camino torobero se iba así el entrevero antes de que llegue el día rebalsante de alegría bajo este cielo bendito desde acá hermano le grito viva la patria diría hasta mañana hasta mañana Jesús María le vamos dejando la posibilidad le vamos dejando por sobre todas las cosas la responsabilidad a este hermano de camino estamos muy felices de estar aquí con Pedro quiera dos estemos a la altura de la circunstancia mañana será otro día querido Nacho Besteiro gracias Alberto Smith gracias por ver el video